Música Listas con la frecuencia del so-so-so sonido búxer Música Viste solitario caminaba, viste solitario por la barra Caminaba y recordaba, tan linda gente que yo amaba Y tanto cansar, tanto cansar, llegué a su casa Comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Pues ella no me dio, pues ella no me dio, pues no estaba Una vecina dijo, una vecina dijo, ya está cansada Y por toda la carretera nacional, ya hablamos de Morelos Baila y goza Música 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 Tanto cansar, tanto cansar, llegué a su casa Comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Pues ella no me dio, pues ella no me dio, pues no estaba Música Una vecina dijo, una vecina dijo, ya está cansada Música 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 Viste solitario caminaba, viste solitario por la barra Música 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 Comencé a tocar, comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Música 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 ¡Fueza rojo! 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 Música 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 Y el recorreré, pero ya no puedo ahora olvidar de ti Y el recorreré, pero ya no puedo ahora No puedo ahora Las venas ya se, las venas ya se sentieron Y el recorreré, pero ya no puedo ahora Bumbia de los piratas Bumbia viejo ritual Bumbia mágica y santa Bumbia mágica y santa Las venas ya se, las venas ya se sentieron Y la noche de Bumbia Bumbia mágica y santa Ya pasan los pensadores Precarias y bellas lucias Bumbia mágica y santa Bumbia de los piratas Bumbia viejo ritual Bumbia mágica y santa 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 Hoy llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, busca de amor, busca de amor, sincero. Gracias por ver el video. Hoy conocí sin querer, hoy llorando por amor, siempre no tengo bonita, hoy llorando por él. Hoy conocí sin querer, hoy llorando por él. Hoy llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, busca de amor, busca de amor, sincero. Hoy llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, busca de amor, sincero. Hoy llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, busca de amor, sincero. Hoy llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, busca de amor, sincero. Música 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 Música